2 de enero. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. Buenos días. ¿Cómo estás? Descansamos ya ayer, bueno, estrenando, ¿verdad? Como se dice, el nuevo año. Y aquí, Cafecito Espiritual, con una gran confianza en el amor de Dios. Al despertar me doy cuenta que Dios es maravilloso, que tiene planes maravillosos para nosotros. Tenemos que responder a su llamada y atravesar los tiempos. Perseverar, porque eso es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. Dios todopoderoso y eterno, luz de los que en ti creen que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por Jesús, Cristo nuestro Señor. Amén. Es que ya nos proyectamos hacia la epifanía, hacia la manifestación del Jesús nacido en Belén, pero a todos los pueblos de la tierra, esa universalidad de la fe y de la salvación. La primera carta del apóstol San Juan se nos pregunta quién quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo y este es el demonio de verdad. Él es el mentiroso, pero aquí hay algo que no es mentira y es el cafecito de hoy un sorbito. Muy rico, dice la palabra de Dios, que hay que permanecer y no dejarnos engañar. Porque es fácil también recaer en la desconfianza, en la desesperanza y no poner nuestra confianza en Dios. Así, hijos míos, dice Juan en su primera carta, capítulo 2, Dios, permanezcan en él para que cuando él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida. El Salmo 97 nos invita a cantar la grandeza del Señor, pues él ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria, la victoria. La victoria es de Dios. El Señor ha dado a conocer su victoria y revelado a las naciones su justicia. Y una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Su amor y su lealtad hacia ti y hacia mí. Dios es leal y por eso confiamos en Jesús. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos de sangre y aguasón que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos que que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Dios, Padre eterno, creador y salvador. Ven, llena a ti. Llena mi alma, fortalécemela tú. Que en cada prueba yo tenga fe y confianza. Como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran termino. Amor y comprensión. Cuánta grandeza y edad, paz y perdón. Cuánta nobleza hay en tu dulce alma. Que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Cuánto agradecido estoy por tantos mensajes hermosos que me han enviado. Y sé que también ustedes han enviado y han recibido muchísimos de retorno también. Qué deseos más preciosos, sinceros. Así como se siente uno tan bien acompañado, ¿verdad? Y uno sabe que Dios lo ilumina todo y lo sabe todo. Solamente quería decirte algo, mira. A ese decimos por allí. Vamos a ver qué nos trae el 2021. ¿Por qué no le preguntamos más bien o nos decimos qué le traigo yo al 2021? ¿Cuál es mi disposición? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y le traigo y le aporto al 2021. No esperara que como por una especie de suerte o de misteriosa sea el 2021 lo que nos venga a solucionar las cosas. El tema de los años es algo convencional. Ustedes lo saben. Y más bien es un tema psicológico. Es que solamente antes de ayer era el año pasado y hoy es el nuevo año. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros vivimos eternamente en Dios. Si permanecemos en él. Y el día que nos vamos seguiremos junto a él ya definitivamente habiendo pasado esta prueba, este servicio militar, como dice San Agustín. Estamos en esta tierra como prestando un servicio militar. Viene después de mí alguien que existía antes que yo, dice Juan el Bautista. Empieza la polémica con él porque está bautizando y piensan que él no tiene derecho a bautizar. Este hombre estaba al otro lado del río Jordán bautizando, pero con una gran claridad. Yo bautizo con agua, pero hay en medio de ustedes uno que no conocen a alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar en las correas de su sandalia. Es que Jesús es el centro de nuestra vida. No es Roberto ni más nadie. Solamente soy una voz que grita en el desierto como es consciente Juan el Bautista. ¿Y qué hace Juan? ¿Qué hace esa voz? ¿Qué dice esa voz como la de todos los profetas? Enderecen el camino del Señor. Esto es lo único que tenemos que hacer. Enderezar nuestros caminos, nuestras mentes hacia Dios y jamás Dios nos va a faltar. Tengamos eso por seguro. Jamás Dios no nos falta. Por eso hoy reconocemos en este niño que nació en Berlín, aquel que trae la salvación para el mundo entero y que su mirada y su bondad alcanza a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción. Quiero darte gracias por la vida. Quiero transmitirte mi alegría. Tú me has dado ojos para ver tus obras, para ver los ojos de los niños, la luz de las estrellas que brillan por tu amor. Yo quiero que la gente que encuentre a mi paso descubran en mí a un amigo. Que me hablen con sinceridad y juntos caminemos hacia ti. Quiero darte gracias por la vida. Quiero transmitirte mi alegría. Tú me has dado ojos para ver tus obras, para ver los ojos de los niños, la luz de las estrellas que brillan por tu amor. Yo quiero que la gente que llegue a mi casa descubran en mí a un amigo. Quiero que conozcan que Dios nos ama a todos y juntos caminemos hacia Él. Quiero darte gracias por la vida. Quiero transmitirte mi alegría. Tú me has dado ojos para ver tus obras, para ver los ojos de los niños, la luz de las estrellas que brillan por tu amor. Quiero tener siempre mis ojos abiertos para no perderte, Señor, para contemplarte cada día en cada ser humano que me encuentre o que llegue a mi casa. Quiero que en cada niño y en sus ojos inocentes, cándidos, pueda siempre reconocer tu rostro que me llama a servirte. En cada anciano que necesita de nuestro apoyo. En cada hombre enfermo y triste. En cada joven que necesita orientación y futuro y trabajo. En fin, en todo aquel que aunque tenga recursos, dinero, pero también encuentren en mí a alguien que les quiere, que les ama, que los aprecia, que también le responde los chats. Muchas veces tengo 200 chats por ahí, tenía 300 ayer. Y en un momento pude empezar a contestar rápidamente porque la señal no ha estado buena. Y también me encuentro con personas muy humildes que me mandan su chat. También esos chats son importantes, contestarlo. Y por eso, en el inicio de este 2021, no sabemos qué va a ocurrir. Solo sabemos que lo que puede ocurrir es que yo cambie y que cada día trate de vivir al máximo. Estamos seguros que los tiempos pasan y que habrá nuevas cosas. Esa confianza y esa esperanza no la perdemos. Pero mientras tanto, nosotros nos dedicamos a servir, a amar, a confiar en Dios, a hacer siempre el bien. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Y no te pierdas mañana el cafecito cultural también.